Bueno, ayer en un foro de estos que estoy, que somos, que hay muchos africanos en Facebook, me pareció de lo más, que no acabo de entender algo, que los africanos siguen, siguen insultando a Trump. Los africanos siguen diciéndole todo tipo de barbaridades a Donald Trump. Y yo me pregunto, ¿qué ha hecho de malo Trump a África? Si lo comparamos con los demás presidentes americanos. Porque vamos a dejar un poco ya la estupidez y vamos a usar el sentido común y la verdad. Porque resulta que al desafricano le hemos tragado todo a Obama. Y ¿sabéis por qué? Le hemos tragado todo al Obama bailarín por ser negro. Le hemos tragado todo. Fue elegido simplemente por ser negro. Y le hemos tragado toda la basura que ha hecho en África simplemente por ser negro. Ese es el nivel de estupidez que a mí me pone los pelos de punta. Vayamos en los hechos. En los hechos. Barack Obama se va de la presidencia de Estados Unidos después de dejar a África metida en la mayor guerra que se recuerda en la historia de África en los últimos 30 años. En los últimos 30 años, la intervención de la OTAN en Libia lleva la firma de Barack Obama, que es el máximo responsable de la OTAN en este tiempo cuando intervinieron. Libia era él. De hecho, lo celebró con Hillary Clinton, que lo celebraron de una manera espectacular. La matanza que hubo en Libia, el asesinato de Muammar Gaddafi, lleva la firma de Barack Obama. ¿Cómo está Libia hoy? Os recuerdo, africanos. ¿Vosotros? ¿Os acordáis cómo estaba Libia antes de esta intervención? Un país donde no se pagaba agua, donde no se pagaba electricidad, donde no se pagaba el colegio. Un país que estaba creciendo. El único presidente africano que tenía los huevos de parar toda la intervención europea en su tierra. Era Muammar Gaddafi. ¿Cómo está Libia hoy? Que se ha convertido en un estado fallido. Se ha convertido en un centro de venta de esclavos, donde los africanos, los negros, son vendidos como perros. Donde no hay nada. La gente es un país de tránsito donde los inmigrantes sufren lo que no está escrito porque quieren entrar en Europa. Donde les matan. Que os metáis, lo vuelvo a repetir, que os metáis en Google y pongáis esclavitud en Libia. Si sois africanos y sentís vuestros orígenes y vuestra piel, os aseguro que vais a llorar de lo que vais a ver de Libia. El trabajo de Barack Obama. El trabajo de Barack Obama. ¿Cómo podéis seguir tragando a los demócratas? ¿Cómo podéis seguir tragando estas cosas? Simplemente porque una persona es negra. Todas las guerras que ha montado Barack Obama, ¿por qué la tragáis, negros? ¿Por qué la tragáis, africanos? ¿Por qué la tragáis simplemente porque es negro? ¿Cómo podemos ser tan estúpidos al día de hoy? Pues que alguien me explique qué ha hecho de malo Donald Trump a África. Que el único presidente de Estados Unidos durante su mandato, que no han disparado a nadie, no ha habido ninguna guerra. Ha firmado todos los mejores acuerdos de paz del mundo. Que no se esperaba nadie. Que una de alguien que tenga archivos que yo no tenga, que haya leído algo que yo no haya leído, me diga qué ha hecho de malo Donald Trump a los africanos para que lo odien tanto. Pero ojo, hoy vuelvo a leer cosas del tipo... Una negra vicepresidenta de los estados turinos. Mis cojones. Camara Aris es el demonio en persona. El demonio. Una mujer que promueve el aborto. Con lo suyo es absolutamente incomprensible. Leer sobre ella, por favor. Leer sobre ella. Es que lo vais a volver a tragar. Una mujer negra llega a la presidencia de Estados Unidos. Tenéis que mirar qué os va a aportar la persona. No es su color de piel, ni su orientación sexual, ni sus orígenes. Tienes que mirar a la persona y mirar qué es lo que me va a aportar esta persona. En mi vida. Por mi cultura. Por mi forma. Por tal empleo, comida. Todo lo que queráis. Pero que sigáis apoyando. Que sigamos apoyando a la gente hoy. Simplemente porque es negro. Digo, no. Barakumama es un crack. ¿Por qué? Pues es que es negro. Mira. Esto es una estupidez del tamaño de una catedral. Y se sigue llevando. Y lo siguen haciendo. Que es terrible. Que es terrible. Todas las atrocidades de Barakumama. Los africanos se callan. Porque es negro. De verdad os digo una cosa. Así no vamos a llegar a ninguna parte. No vamos a llegar a ninguna parte. Así no vamos a progresar nunca. No vamos a progresar nunca. No es porque el que está enfrente es africano o es negro. Que le tienes que tragar todo lo que te haga. Le tienes que decir basta. Aunque seas tú mi hermano. Prefiero a este chino. Prefiero a este blanco. Prefiero a este tal. Porque me va a aportar algo mejor. No significa que esto no te convierte en un racista. O que rechazas a tu cultura. Eso te convierte en una persona objetiva. Una persona que quiere llegar a algo en la vida. Porque no te sirve absolutamente para nada. Estar todo el rato tragando. Y pegado ahí a tu hermano. 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 Hermano de qué cojones. ¿Qué hermano? Hermano de qué. Hermano de qué. Queremos prosperar. Queremos hacer algo en nuestras vidas. Queremos llegar a algo en nuestras vidas. Y si alguien que está a tu lado. De igual su color. Te aporta algo positivo. Te hace prosperar. Agárrate a él. Abrázale. Que te va a hacer llegar en algo en la vida. No te puedes pegar a alguien simplemente porque es negro. No podemos pegarnos a Barack Obama y decir. Que tal. Es negro. Es nuestro hermano. La matanza de Libia. No pasa nada. Total. Es nuestro hermano. Mira. Es absolutamente vergonzoso. Que los africanos no confusemos así. Porque no hay nada que haga prosperar a una nación que la paz. La paz. Cuando hay paz una nación puede llegar a prosperar. Pero cuando no hay paz díganme cómo vamos a prosperar. ¿Cómo vamos a prosperar? ¿Eh? Donald Trump ha dejado los mejores resultados económicos de la historia de Estados Unidos. De la historia de Estados Unidos. Si hablamos de la paz ya no hace falta que os repita lo que ha llegado. Se ha reunido con Kim Jong-un. Que era impensable. Ha unido los países. Los países que no podían ni mirarse. No podían ni sentarse en una misma mesa. Lo ha conseguido. Ha conseguido unir a naciones que no se podían ni ver. Díganme ustedes. Ha luchado para el más débil. Ha firmado leyes para poder salvar a bebés dentro de la tripa. Ha ido en contra del aborto. Que es lo más terrible. Lo más fuerte. La historia de la humanidad. La matanzas de bebés inocentes sin forma de defenderse. Y ahí estaba él. Dicen que es racista. ¿Racista de qué? ¿Racista de qué? ¿En su administración no había negros? ¿Racista de qué? Vosotros explíquenme qué hace de este hombre un racista. De verdad os digo. No podemos seguir con ese pensamiento único sin investigar, sin leer, sin ver, sin hacer un análisis profundo por nuestro propio medio. Porque ya es muy fácil a día de hoy documentarse. Todo está en la red. Todo. Si sigamos ahí viendo estos medios que lo único que cuentan es que tengamos un pensamiento único. Que nos hagamos todos progresistas estos que llaman. Los globalistas estos que llaman. Nos vamos todos a la mierda. Así que gente. No podemos apoyar a Barack Obama porque es negro. Barack Obama ha sido lo peor que nos ha pasado África en los últimos 30 años.